Adiós Rebeard, se nos va Rebeard de Warzone Pero por un tiempo nada más, tengamos fe También tenemos la hoja de ruta de la Season 4 que se nos viene este 22 de Junio Con nuevo contenido para Warzone, Vanguard y Zombies Ya les subí un video explicando el contenido para Zombies En este video les voy a explicar el contenido que se nos viene para Vanguard, Warzone Y también tocaré un poquito de Zombies al final Una nueva información que se nos ha dado a conocer últimamente se las daré en este video Comencemos con lo más importante, lo que a todos nos interesa Adiós Rebeard, se nos va Rebeard de Warzone Lo que ha pasado es que con la salida de este nuevo mapa Fortune Skip Que se va a dar este 22 de Junio con la salida de la Season 4 Que vamos a platicar acerca de este nuevo mapa con la hoja de ruta Pero primero, adiós Rebeard Como les comento, con la salida de este nuevo mapa van a quitar Rebeard de Warzone Pero lo que dicen, y esto es oficial, ya que han sacado un blog los de Call of Duty Explicando la hoja de ruta, explicando todo lo que se viene para el contenido de Call of Duty Explicando que se va a Rebeard de la forma más épica, pero temporalmente ¿Y por qué épica, Stefano? Bueno, lo que pasa es que con esta hoja de ruta se ha anunciado un nuevo evento para Rebeard Como pueden ver en pantalla, este evento Y también con la lista de partidas que se nos viene para esta semana Con la salida de la Season 4 Nos dejan ver que para Rebeard están tachadas las listas de las partidas O sea, no se sabe bien Pero con la hoja de ruta ya se nos ha revelado cómo se llama Este nuevo evento que se nos viene para Rebeard Renacimiento de la Muerte Y como pueden ver tenemos una silueta como de un zombie ahí con una aura verde Algo así, el mapa está como destruido Bueno, ya se ha filtrado básicamente este evento Ya lo hemos dicho en el canal Que va a ser un evento como lo que pasó con Verdansk Los van a destruir con una bomba nuclear Pero antes de esto vamos a tener un evento con zombies Básicamente lo mismo que tuvimos en Verdansk Que cada quien se transformaba siendo zombies Y si matabas a una persona se hacía zombie Tú podías ya como zombie matar a más humanos Y así hasta el punto en el que se destruye a Verdansk Con una bomba nuclear Este evento lo vamos a tener con la salida de la Season Mi gente Déjenme saber en los comentarios qué opina mi gente Se nos va a Rebeard de la forma más épica posible Pero esto nada más es temporalmente Esto mismo lo ha dicho Call of Duty en su blog Que Rebeard se nos va pero temporalmente Cuando le paso al nuevo mapa Fortune Skip Por un momento Según los rumores Fortune Skip va a estar durante una temporada No se va a ir Sino de que ahora en la siguiente temporada O sea, en la Season 5 Va a estar Rebeard, Fortune Skip Y Caldera Tres mapas en Warzone No se si eso llega a afectar de una manera Importante el rendimiento de Warzone Déjenme saber en los comentarios qué opinan Ahora si comencemos con la hoja de ruta de la Season 4 Les recuerdo que esta Season 4 sale el 22 de Junio Ya les voy a subir un video con los horarios de cada país Para que estén enterados de todos los países de la TAM Comencemos primero con Warzone Tenemos un nuevo mapa llamado Fortune Skip Aquí en pantalla tienen las zonas de interés de este mapa Es básicamente un mapa, a ver, muy similar a Caldera Nada más con la diferencia de que es un mapa Con las mismas de misiones de Rebeard O sea, este va a ser un mapa donde tengamos de resurgimiento Reemplazando a Rebeard Luego también tenemos una actualización para Caldera Vuelve Storage Town Esta ubicación que estaba en Verdansk También vamos a tener nuevos añadimientos para Warzone Y nuevos modos de juego Aquí tenemos como pueden ver una PAME Y también vamos a tener un redespliegue portátil Y un cajero, es de las que más me interesan También un nuevo modo de juego Que aquí obviamente incluye el Rebeard of the Dead Que ya les comenté Este nuevo modo de juego que se nos viene Y también el Golden Plunder Que básicamente va a ser un nuevo modo de juego Como saqueo Pero a lo grande Literalmente creo que van a ser como 5 millones Para ganar y mucho más dinero Por matar a gente y tal Ahora vamos con Vanguard Que parte de este contenido también se va a compartir para Warzone Primero vamos a tener nuevos mapas Aquí dice uno que sale in season Llamado Desolation In season recuerden que es a mitad de temporada O sea, no va a salir con el inicio Sino a la mitad También tenemos un nuevo modo de juego Llamado Blueprint Gun Game Que seguramente será un modo de juego de armas Pero con varios Blueprints Y aquí tenemos lo de Zombies Que ya les comenté Todo en el anterior video Todos los detalles Así que vayan a verlo Nada más que les quiero mostrar aquí Que se confirmó que ya el arma especial Es la Wonder Waffle Aquí está su diseño Aquí en este plano Y también tenemos nuevas imágenes Del mapa de Shinonuma Que va a ser de noche También tenemos una nueva zona Que va a ser del Pack-a-Punch Que la verdad se ve bastante, bastante cool Luego también tenemos nuevas armas Aquí como pueden ver La Mark V La UGM-8 También va a salir in season El Push Danger Que es una arma cuerpo a cuerpo Y también en season Va a salir la Vargo S También tenemos nuevos operadores Que van a salir a la salida De esta season Y a la mitad Así que bueno mi gente Eso ha sido todo por el día de hoy De las Call of Duty News Del día de hoy Ya número 31 Que locura mi gente Mi gente Eso ha sido por el video de hoy Toda la información Que tienes que saber de Call of Duty Suscríbanse Dejen ese like Activen las campanitas Que estamos todos los días Aquí en directo en YouTube Dándole zombie Luego vamos al After En Twitch Que le estamos dando Warzone a muerte en Rebirth Que ya me quitaron el negocio Aquí con la salida de Rebirth Así que vamos a estar dándole Los últimos días de Rebirth Mi gente Síganme en todas mis redes sociales Para siempre estar informados En Instagram Siempre aviso todo Buenos memes Nos vemos la próxima gente Cuídense mucho Cuídense mucho